¡Suscríbete al canal! A este nuevo video, a esta nueva aventura, pues les voy a dejar lo que es mi cacería en Walmart, ahora si que es la tienda donde hemos encontrado un poquito más de surtido aquí, pues ahora si que quiero traerles cosas nuevas, cosas novedosas, por ejemplo pues el logo que está aquí, este, pues lo vamos a cambiar y vamos a dejar este nuevo, lo vamos a poner por acá, entonces este, pues como les mencioné, pues vamos a hacer cosas nuevas que llamen más la atención, pues lo de lo que es, ahora si que el, pues toda la banda coleccionista, y pues sean muy bienvenidos a este nuevo episodio, espero les guste, no olviden pues activar la campanita, dejar su comentario, su like, y pues si pueden echarme la manita en suscribirse, pues se los agradeceré eternamente, pues sean muy bienvenidos, y gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! 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 que son los paneles de imitación en sus costados y es una pieza que pudimos ver en lo que fue una persecución a campo atraviesa pues ahora sí que en lo que fue la película pues de la cual pues no sabemos en dónde fue que ahora sí que cuál fue su último paradero y pues ahora sí que está esta pieza pues fue construida entre los años de 1963 y 1961 pues esta pieza es de 1989 pues la verdad como les menciono pues muy muy buenos detalles en cuanto a esta pieza y pues ahorita mismo aprovechamos también en lo que ya es característico en el canal pues ahora sí que agradecerle pues a los nuevos suscriptores a todas las personas que pues son parte ya de este canal ya les mencionaba en el episodio pasado que gracias a dios pues ya llevamos dos años en ahora sí que en transmisión esté interrumpida pues muchas gracias a todos ustedes a todos los que nos dan el favor pues de de ver lo que son los episodios a todos los que se toman el detalle pues de de escribirnos pues muchas gracias gracias como siempre pues a jose francisco sánchez fábila muchas gracias a david el historiador a alicia lópez laura martínez sergio esparza 57 53 al amigo del canal de piano sintesia sam oficial al amigo javier bello a eduardo reyes y miguel ángel gámez pues muchas gracias a a todos ustedes también ahora sí que con la sorpresa de que este maría dolores lópez castro también ahora sí que nos mandó su mensajito muchas gracias ahora sí que por por tomarse el detalle de el tiempo de demandarnos lo que es un mensaje y pues les dejo esta pieza pues que es una de las más emblemáticas y de las que yo recuerdo haber visto en lo que es la película pues ahora sí que aprovechando lo que es este este ford mustang así que 84 se veo de la línea del hw de bots de 80 así que siendo la la pieza 2 de 10 pues les presento lo que es este ford mustang que este año 2024 está cumpliendo ya 60 años de haber sido creado lo que es este este ford mustang y en este caso este pues de estilo funcional de carreras que incluye a las traseras ahora sí que estoy buscando la manera de que se vea que ahora me puse a grabar aquí al lado de la ventana para tener mejores de iluminación y quiero que se vean lo que lo que les menciono de las alas traseras este pues muy bonito modelo ahora sí que lo que tenemos aquí en cuanto a esto que es el ford mustang así que hasta los rines lucen pues lo que es muy deportivo muy característico a lo que es el el muscle kart y pues también tenemos lo que son los deflectores de aire en el capo con una pues evolución en sus cambios que lo hizo destacar pues en las pistas siendo este sbo una máquina de alta tecnología con su alto rendimiento que lo hacen superar fácilmente al modelo convencional y como y como no pues si con estas nuevas adaptaciones que tiene este auto que emplea un sistema electrónico de inyección de combustible un turbo alimentado que aumenta la potencia a 175 caballos pues que es una maravilla al ser comparados con los 88 de cualquier cochecito de los modelos pasados y pues qué decir del interruptor en el tablero que permite realizar el sistema de control electrónico del motor y para tanta potencia y poder frenar este fabulado esta fabulosa máquina pues cuenta con sus frenos de disco en las cuatro ruedas con sus seis amortiguadores de la marca con y que son ajustables manejados con gas y su transmisión manual de cinco velocidades pues mustang es un vehículo producido por ford desde mil novecientos sesenta y cuatro o sea que pues este año ford está de fiesta celebrando pues lo que son 60 años de este de este super deportivo o así que que caben en el gusto de mucha gente lo que es este ford mustang sbo pues que también podemos ver lo que es es el nombre ahí en en los tampos de la puerta la verdad muy bonito coche muy bonito casting muchas felicidades pues a a ford por sus 60 años de mustang y pues continuamos con con la muestra pues de este de este mustang la verdad pues yo muy contento muy emocionado por por pues ahora sí que estar en en transmisión ya dos años consecutivos como les mencionaba al principio y pues estamos por llegar a lo que son los novecientos suscriptores pues muchas gracias a todos ustedes o así que échenme la manita y apóyenme con invitando pues a más gente como hansel cigarroa que nos hizo el favor de de invitar a un compañerito que que entre sus pláticas pues surgió que que le gustaban los hot wheels y pues ya ya lo suscribió a su amigo pues muchas gracias por por ese apoyo y al igual que que a ustedes pues ahora sí que echenme a la mano a a a unir pues a más gente aquí a lo que es el canal ya que pues que compartamos los mismos gustos en cuanto pues a la pasión del coleccionismo y de los autos escala aquí tengo dos de las piezas que que pues son parte de la colección así que como las las fui comprando las fui adquiriendo pues se las voy mostrando aquí en lo que es la la muestra de la colección la verdad muy buenas piezas quiero seguir haciéndole innovaciones al canal seguir cambiando así que pues que vaya evolucionando para que siga estando en lo que es el el gusto de de todas las personas que nos hacen el favor de vernos pues muchas gracias de mi parte es todo pues recuerda si eres nuevo experimentado en este arte del coleccionismo te invito a que sigas aprendiendo a mi lado muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio